Ahora es libre también, es así que hay un campamento. Nada más estoy esperando que venga el señor Junco a colgar su hamaca. Yo se la voy a mandar de regalo. Y Ili Ortiz, que venga a colgar su hamaca ahí. Todos pueden estar aquí y protegidos. Tienen ningún problema. Nada más que no se vayan a querer quedar con el zócalo. Es decir, que no acaparan. Que nos pongamos de acuerdo porque ya nosotros vamos a empezar. Cuando termine de padecerse por la pandemia, vamos a estar informando. Pero no va a haber desalojos. Es un acuerdo que desde ahora les propongo a los de FRENA y a los de México, sí. Y a la BOA y a todos. Que nos den cuando menos un día al mes.